Esta legalización la pedíamos desde hace muchísimo tiempo, ya que aquí sufrimos de muchos inconvenientes. Desde tiempo atrás tenía una sola escritura, entonces no había habido ayuda alguna o algo para recuperar el barrio. Y solamente legalizando el barrio nos llegaría todos los servicios. Esperamos que con esta legalización sí nos lleguen las obras acá de agua o de parques, lo que se necesita en un barrio.